Y hoy celebramos los 23 años de Wikipedia a nivel global y hemos invitado a Jesús Tramullas, catedrático en documentación de la Universidad de Zaragoza y socio de Wikimedia España. Buenas tardes, Jesús. Hola, buenas tardes. Y felicidades por la parte que te toca porque, bueno, aclaramos que hoy es el cumpleaños de Wikipedia a nivel global, el de Wikimedia España llegará el 20 de mayo, pero, en fin, formas parte de la misma comunidad. Pues sí, por lo menos lo intentamos porque las posibilidades de colaboración y la cantidad de trabajo que se puede desarrollar y que se puede crear en el entorno de los proyectos Wikimedia, pues es enorme. Un año puedes estar editando Wikipedia, otro año, otros meses puedes dedicarte a datos enlazados a través de Wikidata o puedes empezar a escribir de viajes en Wikiviajes, es decir, ahí para todos los gustos. Oye, y acabamos de estar hablando ahora de patrulleros, de burócratas, de checkusers. Como se dice en los pueblos, ¿tú de quién eres? ¿Tú qué tipología de editor eres? Pues yo procuro editar cosas que están a mi nivel. Que es decir, más estoy, o sea, participo en Wikipedia desde hace ya unos cuantos años, pero sobre todo edito temas que me llaman la atención y que a veces no están muy cubiertos. Entonces, pero bueno, os voy picoteando aquí y allá. O sea, a mí, por ejemplo, fue un descubrimiento, yo no trabajaba estos temas, pero he empezado a descubrir a través de la Wikipedia en inglés, he empezado a traducir artículos de escritoras británicas del XIX, muchas de ellas con una postura feminista muy avanzada, que incluso entraron en policía.